¡Gol! Lógico, porque metía los dos cambios y Manolo Arbacil. Cuidado. Con Rosales dentro del área, golazo. Fuera de juego, anulado. Qué control había hecho Rosales, era un golazo. Y el gol, evidentemente. Evidentemente el golazo. Bueno, pues el golazo de Rosales, Marcelo es el hombre que habilitaba. Sí. El resto de defensas tiraba. Había tirado la línea. Y Marcelo no. Sí, suele pasar que cuando el que habilita es el que suele protestar en el fuera de juego. Es la plata del español, vaya gol por encima de la defensa. ¡Muley! ¡Gol! 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 El del Panda, veremos si conduce o si no conduce, el 7 del equipo blanque azul. Oyer para Luna Luna para Campaña Robado Granero El balón para Sergio ¡Ahí está Sergio! Gol Gol de Sergio García Que marca el primero del español Robó Granero Se la llevó el español El toquecito de Borja Iglesias Incluso por debajo Dani Parejo Que por si... Ahí va Granero ¡Larguero! Ha votado Vamos a ver el balón Que el lanzamiento de Granero Va a revisar ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Gol! ¡Gol de Granero para el español! El español que se adelanta en el marcador con este lanzamiento de Granero El balón que ha votado dentro ¡Bú Ledерх intelectual! ¡Bú Ledford Jetani Mollano enviando un balón comprometido para Michel Tan comprometido que Melándole lo recuperó Borja Iglesias esperando la llegada de efectivo ¡Se la fue! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Madre mía! ¡Qué golazo de Borja Iglesias! ¡Gol! 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 la llegada de efectivos. ¿Para qué? Si me la puedo jugar con el latigazo desde aquí. El golpeo del pirata. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Esteban Granero! Volvió a repetirlo el 23. Volvió a repetirlo el pirata como el día del Valencia. ¡No golpeó la pelota! ¡La acarició! Tocando atrás con buen criterio para Piatti que mete el valor al segundo palo. Calculó mal Pedraza. Aparece Rosales para recoger ese valor. Vamos a ver su centro. No. Finalmente para Granero. Recorta Melendo. Rosales. La rosca. ¡Gol! ¡Golazo de Rosales! ¡Menudo chicharro! ¡Espectacular Rosales! ¡Y eso que es diestro! ¡Qué rosca de Rosales! ¡Quiere contenerse Rubi! Y el español con esa gran acción individual de Rosales. El error de Pedraza que calcula mal. Granero rasea para Rosales. Cuelga Rosales. El balón para Dardé. ¡El remate! ¡Gol! 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 ¡El brazo ha metido Serdi Dardé!